Ok, ya está grabando. Hola a todos amigos, soy Pedro Jesús, bienvenidos a mi canal. Amigos, he decidido hacer este video porque ya me encuentro en la semana de mi cumpleaños y también este va a ser uno de los últimos videos que voy a tener en mi antiguo set de grabación. Y ahorita me estoy expresando como normalmente, lo suelo ser. Trato de equilibrarme y que sea una combinación entre mi yo, como soy común y corriente, como mi yo fanático y que siempre me expreso con toda la energía. Así que este video va a ser especial porque voy a hacer mi ranking definitivo de las películas de Marvel Studios. Específicamente este ranking es sobre las películas de la saga del infinito. Desde la primera película de Iron Man hasta la última de esa saga que es la fase 1, 2 y 3 que finaliza con Spider-Man Far From Home. Amigos, como introducción rápida, el universo cinematográfico de Marvel es muy importante para mí. Es el universo que he crecido con él y puedo decir que he dedicado mi vida. Hasta el día de hoy sigo las producciones que este estudio hace, sí, a través de las manos de Disney. Que los tiempos han cambiado y se están yendo por un rumbo un poco extraño para algunos, pero es que se están enfocando más en los cómics. Entonces adentrándose más y en vez de iniciar como tipo realista, ahorita se están yendo más por lo sobrenatural, fantasioso, pero así funcionan estas historias. Tienen que explorar, tienen que experimentar y pues no pueden estancarse. Pero es bonito hacer este video porque vamos a recordar cómo era Marvel Studios antiguamente, antiguamente lejos de la pandemia. Y que tal vez estoy seguro, creo en mí que estoy seguro, que muchos de ustedes que están viendo este video también estuvieron en esa parte. Así que para no hacer tan largo este video porque va a ser de varias partes, vamos a empezar desde el puesto último hasta el más alto. Y para eso voy a cambiarme mi playera para estar más de acuerdo con el mood. Un momento. Ok, regresé. Tal cual como el chasquido del infinito. Regresé del blip. En la mesita he puesto cosas importantes. El guantelete. Tengo más figuras coleccionables, pero decidí que el guantelete se quede porque representa todo este gran arco. Así que el guantelete va a ir aquí, acompañando. Acá abajo. Mi libreta, que es para varios apuntes, entre personales y algunos de trabajo. Que aquí he puesto el orden de los puestos. No les puedo enseñar porque es spoiler. Y mi botella de agua que entre pausas del video, que ustedes no van a ver porque no es necesario que me vean tomar agua, voy a estar hidratándome. Porque me canso mucho para hablar. Ok. En el puesto número 23 he puesto a Capitana Marvel. La controversial película protagonizada por Billy Larson. Amigos, sobre esta película les voy a decir que no me gusta Capitana Marvel. No me gusta. Es que yo me crié con un concepto de Carol Danvers muy diferente cuando era pequeño. Que ese obviamente es cuando tenía el alias de Miss Marvel y luego se cambió a Capitana Marvel. Pero lo que hicieron aquí en el UCM fue meterle a la fuerza. Y puede ser que la película, por lo mismo que se haya reescrito, no esté bien construida y sea algo lenta y aburrida. Pero para mí no me gusta cómo es que manejaron al personaje. Para mí ella no es Capitana Marvel. Y es algo triste que en la serie animada de What If maneja mucho mejor el personaje. Espero que en el futuro, en su secuela que es The Marvels, puedan solucionar las cosas y al fin sea un personaje empático. Lo digo sinceramente. Quiero darle otra oportunidad a Capitana Marvel. Pero su película es la que menos me gusta. En el puesto número 22 he puesto a Thor Ragnarok. Amigos, yo siempre trato de ser feliz y notar mi parte más positiva por mí mismo. Pero con esta película no puedo. Odio Thor Ragnarok. Y lo peor de todo es que es una película que está regularcita. Que tiene sus momentos muy pasados de comedia. Pero en cuanto a acción, los efectos especiales es preciosa. Es una buena película de Thor. Funciona. Funciona para darle un completo desarrollo totalmente diferente que antes teníamos del personaje. Pero que para mí no es inmegrado. Admito que Ragnarok es una película que funciona. No está buena. Pero funciona. Pero para mí no me gusta. No me gusta el Ragnarok. Pero admito que tiene buenas escenas. Y a mí me gusta ver las escenas de la película. Porque están muy buenas. Maneja muy bien el drama. Al menos cuando se quiere tomar en serio. Que son pocos momentos. Pero si la tengo aquí es porque al igual que Capitana Marvel. No puedo. No puedo. Me desespero. Me desespero. Y yo para ver una película en especial de Marvel Studios. Que es un universo que es muy especial para mí. Yo quiero pasármela bien. Quiero disfrutar el viaje. Porque para mí una película es un viaje. Un viaje al que vas a invertir horas de tu vida. Pero si voy a invertir en un viaje que me hace sentir incómodo. No es un buen viaje. Así que por eso esta película se encuentra aquí. Y porque también me decepciono y iba con altas expectativas. En el puesto número 21 se encuentra un caso similar. Pero que aquí no me enoja. Para nada. Es una película que la puedo disfrutar. Y me estoy refiriendo a Spiderman Far From Home. No les voy a mentir. Me gustó mucho la película en su momento. Fue de las primeras películas que fui al cine a verla solo. Y la pude ver en 3D. Sí, en esos tiempos todavía podía disfrutarlo en 3D. Y fue una maravilla. Fue una joya audiovisual. Lo mejor de la película es misterio. Todos estamos de acuerdo. Pero lo peor es el desarrollo que le dieron a Peter Parker. Sí, al final de la película como que se arregla más o menos. Pero eso no le quita la hora y media de película que pasó. Que me trataron mal a mi Spiderman. Eso no es Spiderman, gente. Para mí eso no es. Es palomera entretenida. Como la primera. No tiene tanto su calidad. Pero está más o menos. Muchas la pueden disfrutar. Bien por ustedes, amigos. Pero para mí es un caso de amor-odio. Pero sí hay amor. Disfruta la película. Y para ser sincero. De la saga de Tom Holland. Para mí, de las 3 películas que tiene su trilogía. Esa es la mejor con efectos especiales. Far From Home es preciosa. Por sus efectos. Pero más no por su historia. Y es por eso que está en el puesto número 21. Ok, ahora con el puesto 20. A partir de aquí, hacia arriba. Ya son películas que me gustan muchísimo. Claro que obviamente las que están del 10 para arriba. Son las que me fascinan. Me vuelven loco. Me extasean y todo. Así que en este lugar tengo a Ackman and the Wasp. Amigos, cuando se estrenó la primera película de Ackman. Yo estaba en mi secundaria. Y fue una bonita etapa. Me encantó. Me encantó todo lo que hicieron con el personaje. Y ¿saben qué fue lo mejor? Que ni metieron a Hank Pym. La película es sobre Scott Lang. Su versión de Ackman. Y está bien. No me enoja. Me encanta como es Ackman. Pero su película trató de ser más o menos lo de la primera parte. Pero como cambiaron de director, guionistas. Se siente el cambio de una a otra. Es una película que está malona. Palomera para pasar el rato. Si te gusta muy bien. A mí me gusta mucho. Y me duele ponerla acá. Porque tengo que colocar los puestos. Quiero o no quiera. Pero de que me encanta Ackman and the Wasp. Me encanta, me gusta mucho. Pero no está a la altura de la primera. Ok, en el 19º lugar tenemos a Iron Man 2. Sobre este filme les puedo decir que me gustó bastante cuando era niño. La disfrutaba, la veía cada rato en el DVD. Y rellé varios CDs que tenía que comprar. Sí, soy de esa época. Pero, ¿qué les digo? Con el pasado de los años le he visto más errores a la película. Y como ya me dediqué más que todo a investigar sobre lo del cine. Puedo verle más errores de guion y cómo fue la producción. Y por eso mismo digo, hubiera sido una película que como se hubiera planeado en el inicio. Hubiera estado en el top 10 porque apuntaba para ser de las mejores citas. Tiene buenas escenas. Si te gusta, muy bien. Pero para mí está aquí porque no está a la altura de la primera. Y pues, estaba difícil. Ellas mismas se pusieron la vara muy alta. Pero estamos todos de acuerdo que lo mejor de la película es Black Widow. Posdata, créanme que es difícil hablar un poco de cada puesto. Porque soy un mega fan de este universo. Y por mí fuera hablaría por 5 minutos de cada puesto. Pero tengo que hacer que este video sea ágil. Así que adelantémonos porque hay más puestos. Puesto número 18. Aquí muchos me van a linchar. Bajen las antorchas porque yo sé que muchos aman este filme. Pero para mí, Capitán América Civil War es una decepción. ¿Por qué? Porque llegó una época de mi vida que yo ya me había adentrado a investigar del cine, los cómics y a conocer más a mis personajes. Y yo entiendo, obviamente, que el UCM es una adaptación. No son cómics tal cual. No es ninguna adaptación de serie animada. Es su propia adaptación. Pero no me gustó cómo hicieron Civil War. O sea, está chido. Está bien manejada. Los hermanos Russo hicieron un gran trabajo. Y es de las mejores películas de Marvel Studios. Estoy consciente de ello. Pero yo no la puedo disfrutar por su ritmo y un poco de escasez de personaje. Porque Dios es la guerra civil, gente. La guerra civil. Pero sintió más como una pequeña guerra civil o un preludio de una gran guerra civil que se puede venir en el futuro. Pero, para ser más sincero, me aburre la película. Y en el caso similar como Torranero, tiene muy buenas escenas. Pero a mí me gusta más ver la película por las escenas. Tiene unas escenas espectaculares. Todo lo que tiene que ver con la batalla en el aeropuerto. El enfrentamiento final del Cap con Bucky contra Iron Man. Sigo pensando que es injusto dos contra uno. Y varias escenas más de la película. También nos presentaron al Spider-Man de Tom Holland. Tiene muy buenos elementos que me encantaron en su momento. Pero que actualmente me aburren. Pero prefiero ver esas escenas que me volvieron fan de la cinta. En su momento. Y por eso está en este lugar. Ok, ahora sigue Capitán América. No me linchen. Pensarán que tengo algo en contra del Cap. No, para nada. Capitán América es uno de mis personajes favoritos. Y lo quiero mucho, lo respeto. Y pienso que Chris Evans hizo un gran trabajo. Pero en ese momento, cuando se estrenó Capitán América. Yo cuando lo veía de niño. Me aburría. O sea, sí me entretenía la parte de la guerra. Todo lo que tenía que ver con el traje. El desfile. El honor. Y todo lo que hace un héroe de verdad. Y es admirable. Es una buena película. De origen. Lo admito. Es disfrutable. Si te gusta ese tipo de género. Obviamente la vas a amar. Pero para mí no es mi género. Tampoco. No es una película como que tenga el ritmo que a mí me encante. Pero. Si está aquí arriba. Por delante de los que están abajo. Es por lo mismo. De la hora y 15 minutos. Hasta el final de la película. Toda esa secuencia de historia, amigos. Es preciosa. Es de las mejores escenas de guerra. En Marvel Studios. O sea, lo que es una batalla final de película. Es precioso. La historia de origen. Me encanta. Pero no me llega a los zapatos como los puestos de más adelante. Ok. Momento para tomar agua. Ya. En el puesto número 16 tenemos a The Incredible Hulk. Amigos. Voy a ser sincero. Me encanta el Hulk de Edward Norton. Me hubiera gustado que siguiera en el UCM. Seamos sinceros. Su versión de Hulk es intimidante. Es amenazante. Es lo que Hulk tendría que ser. Que lo fue Mar Rufalo solamente en The Avengers. Pero. Ustedes me entienden. Esta versión de Hulk me encanta. Me encanta. Es tan salvaje. No es aburrido. Aparte tiene sentimientos. Y eso se aprecia. Sus escenas de acción son épicas. Que muchos odian. El increíble Hulk. No les gusta esta película. Y no está mala. Está buena. Sí. Es muy estandarte. Es muy del género. Pero funciona. Yo sé que a muchos les puede aburrir. Pero a mí me encanta. Claro. No a niveles desproporcionantes. Pero es una película que funciona. Y qué lástima que sea tan infravalorada. Que sí. Tal vez se vio apocada por el gran inicio de este universo. Y porque no tenía los mismos efectos. Y es triste. Porque no se sabe si tendremos en alguna película de Hulk. Me encantaría que sí. Es un buen personaje. Qué lástima que no. Aprovechen bien al gigante esmeralda. En el puesto número 15 amigos. Tenemos a Thor The Dark World. El mundo oscuro. Considerada por muchos la peor película de Thor. También una de las peores de Marvel Studios. La más aburrida. Aunque para mí. El mundo oscuro. Nunca se me ha hecho aburrida. Siempre ha sido disfrutable. Ha sido palomera. Sí. Obviamente. No es la gran cosa. Y se siente que es de las más flojas. Que ha creado Marvel. Pero es una película que funciona. Sí. Puedo entender sobre lo de que. No aprovecharon bien a Asgard. Y varios elementos más. Pero. Yo la tengo mucho cariño. Porque para mí. Esa aura. Oscura. Ironía. Esa aura. Oscura. Sombría. Que no. Pues no es tanto. Pero con lo que tiene. Esa aura. Me hubiera encantado haberla tenido en el Ragnarok. Y esto es algo que. Si digo. Ouch. ¿Cómo es que de esta versión de Thor. Pasamos a esta? Y es donde yo digo. No estoy de acuerdo con esto. No me gusta. Pero. En cuanto al mundo oscuro. Me gusta la película. Loki. Se robó el filme. Todo lo que tiene que ver con la revelación. De lo de Odín. Y lo de Asgard. Es genial. También. Ahí nos presentaron. Otra gema del infinito. Que si. No fue tal cual adaptada. Como se hizo al final. Pero. Está. Está la gema del infinito. Jane Foster. Yo amo a Natalie Borman. Me encanta como es esta actriz. Y para ser sincero. Siento que la desperdiciaron un poquito en esta película. Pero. Se siente bonito. Porque. Todavía estaba Natalie Borman. Actualmente. Ya va a regresar. Y me siento muy feliz por eso. Pero. Me encantó. Verla en esos años. Y va a regresar. Me emociona mucho más. Y esta película. La tengo un gran cariño. Me vale. Que la odien. Me vale. Para mí. Esta película. No es la peor. Ok. Y la que sigue. Considerada por muchos. La peor. Película de Marvel Studios. Puede que algunos. Se estén enojando ahorita. Amigos. Recuerden que esto es algo personal. Y me encantaría que ustedes. En los comentarios. Me digan. Cuál es su ranking. Pero para mí. La película. Número 14. Es. Iron Man 3. Bajen las antorchas. Sé que algunos están molestos. Porque están altos. Amigos. Iron Man 3. Es importante para mí. Como pequeña historieta. Yo. Estaba. Teniendo un viaje. Y. Cuando era niño. No salía a ir mucho al cine. Tenía que ver estas películas. En DVD. Pero. Esta fue. De las primeras de la fase de Marvel. Que la pude ver en el cine. La pude ver varias veces. La vi en 3D. Varias veces en 2D. En esos tiempos. No conocía la historia del mandarín. Y mucho de los cómics. Fui un poco más adelante. Cuando me detré. De lleno. Pero. Creo que yo. En mi parte de ser inocente y virgen. En esa parte. Fue que me salvó. Y no me enojé. Sí. Lo de Trevor Friendly. Es una jalada. Pero. En Chan-Chi. Lo arreglaron. No se enojen con Iron Man 3. Ya pasaron años. Es de las películas. Que rayaba varios CDs. Soñaba. Y es donde estaba el punto más alto del personaje. Además. Deme. Unos segundos. Ok. Ya la encontré. Miren nada más amigos. Tengo esto. Desde esa época. Iron Man 3 es importante para mí. Y si la tengo aquí. Es por algo muy personal. Sí. Es una mala película. Esta sí es mala. Pero. Me vale. Significa mucho para mí. Y me encanta. Yo de niño jugaba. Esta figura es de las más especiales que he tenido. Y esta cara. Y pues. Es una reliquia. Es un bonito recuerdo. Que me duele. Que odien la película. Me siento igual como con The Amazing Spider-Man 2. Ustedes odian eso. Pero yo lo amo. Sé que no todos. Hay una minoría. De altísima gente. Y agradezco que soy parte de esa minoría. Que ama Iron Man 3. Sí o no. Qué hermoso traje. Ok. Ahora. Toca. Black Panther. Amigos. Sobre Black Panther. Voy a ser muy sincero. Cuando se estrenó la película. Tuve un cambio. Porque debo confesar. Que ya es tiempo de ir contando cosas de mí. Y expresarles. Porque. Este medio es para expresar lo mío. Claro. Obviamente no va a ser todo. Y tan íntimas. Pero. Lo que pueda. Y sienta que esté bien hablarlo. Lo voy a hablar. Y este es un caso. Cuando se estrenó Black Panther. Amigos. Me cambió totalmente mi pensamiento. Yo era una persona. Y me siento mal. Por recordar eso. Hasta me doy cólera. Decir. ¿Cómo es posible que yo era así? Yo era una persona racista. Amigos. Racista. Muy idocéntrica. Que aparte. Discriminaba. Varias clases sociales. Pues tenía un pensamiento. Totalmente. Podrido antes. Actualmente ya no. Estoy hiberto al cambio. Obviamente no he cambiado al 100%. Lo que es bueno. Que considero que es bueno para mí. Se ha quedado. Pero eso de ser racista. Cambió. Y puedo decir que. Un poco gracias a la película. Porque Black Panther. Hizo un antes. Y un después. Para mí. Ahora en la actualidad. Cualquier persona morena. Le tengo respeto. Me gustan. Actualmente más. Las morenas. Que las blancas. O sea. Es un poco. Machista hablarlo así. Pero para que me entiendan. Black Panther. Me gustó mucho. Fue un buen experimento. Que hizo Marvel. Porque trajo. A un casting. Afroamericano. Trajo al director. A productores. Guionistas. Y metieron mucha mano creativa. Para que se pueda realizar esto. Chadwick Boseman. Hizo su gran debut. Que por ese papel. La mayoría de las personas. Lo conocemos. Que en paz descanse. Y Black Panther. Fue un fenómeno. Estuvo nominada al Oscar. Que película de Marvel Studios. Estudios. Ha logrado estar nominada a los Oscars. Y más que todo. En ese tiempo gente. En ese tiempo. Era imposible. Black Panther. Es un antes y un después. Incluso ahora. Y estoy orgulloso. Saber que estuve en esa época. Y que me ayudó bastante. En mi desarrollo personal. Si aún. No han visto Black Panther. Amigos. Veanla. No se van a arrepentir. Es una buena película. De superhéroes. Y de las mejores. De Marvel Studios. Para ser la 18ava. Que llegó. En ese entonces. Es muy buena. Y fuera de mi opinión. Como fan de Marvel. Fui un poco más crítico. Por así decirlo. Es una buena película. Que merece todo el respeto que tiene. Algunos dirán que está sobrevalorada. Pero yo diré que está infravalorada. Sobrevalorada en su momento. Actualmente. Casi ni recuerda mucho a Black Panther. Es triste. Hay películas que me emocionan un poco más. Pero esta. Ya entró en la categoría de. Emocionarme demasiado. Amo Wakanda. Amo lo de la tecnología. El vibranium. Esto fue. El puesto número 13. Amigos. Continúen en la parte 2. Para seguir conociendo sobre. Mi ranking. Ya saben. Cualquier cosa. Déjenmelo en los comentarios. Mis redes sociales. Siempre están. En la descripción. De cada video. Si gustan compartirme algo. Decirme algo. No duden en hacerlo amigos. Saben que siempre los estoy leyendo. Siempre los estoy escuchando. Y que ustedes son muy importantes. Para mí. Bueno. Hasta aquí va. Esta primera parte. Continúen en la segunda.